¿Por qué utilizar Wordpress? Hola y bienvenido al vídeo 3 de Aprendiendo Wordpress desde cero. Mi nombre es Tony Herrera de eMarketerSocial.info Y quiero darte la bienvenida a este nuevo vídeo de Aprendiendo Wordpress desde cero. Cuando terminé el vídeo anterior, el vídeo 2 de esta serie, te dije que existen otros CMS disponibles en Internet como los que puedes ver aquí. Entonces, ¿por qué utilizar para la creación de tu sitio web Wordpress? Pues bien, para responder a esta pregunta, a continuación te voy a explicar algunas de las razones por las que, existiendo otros CMS disponibles en Internet, debes de utilizar Wordpress. Su licencia GPL nos permite utilizarlo sin necesidad de tener que pagar para ello. A diferencia de otros sistemas como por ejemplo, Expression Engine, que es de pago. Lo podemos utilizar sobre nuestro propio servidor, con nuestro propio dominio. A diferencia, por ejemplo, del servicio de Blogger, que como sabrás es de Google. Posee una enorme cantidad de extensiones, con plugin que nos permite añadir funcionalidades adicionales. No existe ningún otro CMS que tenga tantos plugins o extensiones como Wordpress los tiene. Como ya te dije en el vídeo anterior, es muy fácil editar contenidos en Wordpress. Y para los programadores, posee altas posibilidades de desarrollo. Ningún otro CMS posee una comunidad tan grande como Wordpress, lo que hace más fácil encontrar soluciones, tips y artículos de ayuda en caso de necesidad. Wordpress es la mejor alternativa si queremos posicionar nuestro sitio web en Google. Existe una gran cantidad de servicios anexos, desde hosting potenciados, para Wordpress, yo te hablaré de uno de ellos más adelante, hasta servicios de respaldo automático u otros que podemos contratar para potenciar aún más nuestro sitio web. Bueno, eso entre muchas otras razones que no alcanzo a mencionar en el vídeo, pues que sería muy extenso. Así que, ya que en estos dos vídeos introductorios te he explicado que es Wordpress y por qué utilizarlo, en el próximo vídeo ya nos vamos a poner manos a la obra. Y previamente te diré cuáles son los requisitos previos a la instalación de Wordpress. ¡Gracias!